La escuela es un espacio para expresar sus emociones y entender que la incertidumbre es normal, pero que finalmente la tenemos que compartir con quienes convivimos. Y en la escuela, por supuesto, los docentes, todo el equipo educativo forma parte y será importante para que todos estos estudiantes enfrenten este proceso de adaptación. Y que finalmente, poco a poco, pues recuperarán su rutina. Para ello, el apoyo a los maestros y a los docentes es fundamental, pero el primer paso es sin duda cuidar también a los docentes, cuidar de su salud mental. Los docentes, desde los primeros días, es importante que tendrán que hacer un ambiente, generar un ambiente de escucha, una apertura para la expresión de las emociones del alumnado y también tendrán que identificar de manera oportuna en los estudiantes que necesitarán apoyo derivado del estrés generado por esta pandemia.